Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana, en este espacio encontrarán los hechos que serán noticia este sábado en el departamento del Quindío. En nuestra editorial en días pasados se presentó una nueva alianza denominada la Alianza Nacional. Allí se presentaron diferentes partidos políticos como el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal. Esperemos sea esta vez algo serio y no un nuevo modelo de politiquería y una mermelada más. En la sesión de ciudad encontrarás un artículo en el cual habla del evento de Spohu, un evento que se realizó en la ciudad de Armenia en el centro de convenciones el 4 y 5 de abril, donde varias universidades hacen parte de este gran evento. En las noticias judiciales, joven se quita la vida del interior del Hospital Mental de Finlandia. Juan José González Gutiérrez a sus escasos 14 años de edad decide quitarse la vida del interior del Hospital Mental de Finlandia. En otras noticias, Víctor Alfonso Tavares fue capturado en el barrio Bosque de Pinares de Armenia por investigadores del CTI y de la Fiscalía. El hombre fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión. Lo acusan de obligar a venezolanos a vender drogas en distintos rincones del Quindío. En la sección de deportes, ustedes encontrarán con una programación en el estado de San José. Allí se presentará el programa de pastoral de cultura y deporte que se basa en alejar la juventud de las acciones que afectan el tejido social. Ahora en deportes podrán encontrar que por la Copa Boitoy podrán tener el gran clásico entre Maca Alarcá y Envigado Quindío por el liderato del Grupo B. Y en la sección de economía, tenemos para contarles que en el departamento se registraron 1.688 negocios nuevos. Esta cifra corresponde principalmente a microempresas, emprendimiento y nuevas compañías. En la sección regional, Jairo Torres, funcionario y experto de EMSA, explicará todo sobre la realidad de la pequeña central hidroeléctrica de Pijao. Esta es la crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de las noticias puede ser impresa y digital. Y también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.